La verdad que esta es la forma de integración, digamos, entre el productor agrícola y la industria. Nosotros tenemos una industria local que, bueno, están hablando con el camino que es el propietario y estamos en una asociación con Alejandro Vestani y la marca Inca, para hacer, en este caso, con ello, el tema Choclo. El tema Choclo, para tener una referencia de número, digamos, vamos a firmar un convenio de elaboración por 5 millones de latas que se van a hacer en la fábrica de caminos y cuya producción primaria va a ser totalmente de catamarca. El día de mañana vamos a visitar con las empresas, vamos a visitar la plantación que ya está iniciada en Los Altos. El año pasado hicimos 30 hectáreas como primera prueba. Anduvo el resultado muy bueno. Catamarca tiene la posibilidad de sacar Choclo desde noviembre hasta mayo, prácticamente. Se hicieron dos cosechas, digamos, en el año pasado. Y ahora estamos proyectando, ya están, digamos, iniciando el trabajo para hacer 100 hectáreas en Los Altos y vamos a hacer unas 100 hectáreas más en algún lugar del Valle Central, para abastecer estos 5 millones de latas. Ustedes preguntan el tema del tomate, del tema del tomate también. El año pasado se pudieron hacer 50 hectáreas y este año vamos a estar cerca de las 100 hectáreas hechas en el Valle. Un predio que era de Nueva Esperanza, que también se está recuperando, que estaba abandonado. Y congratulo a la provincia, en su autoridad de la provincia, de tomar esta iniciativa, porque hoy Argentina, como sabemos, lo que estamos haciendo en esta industria hace mucho tiempo, tiene la capacidad de producir todo esto, desde el punto de vista agrícola industrial, pero sin embargo, realmente estamos importando muchas cantidades de latas de Choclo de otros países, al igual que pasta de tomate. La Argentina es importador, hoy, de productos que podría estar haciendo en otras tierras y generando trabajo. Así que, esta iniciativa del Ministerio me parece fundamental para recuperar la sociogranía comercial, digamos, y sobre todo, generar empleo en la industria regional, porque esta elaboración agrícola después tiene una consecuente elaboración industrial, procesamientos, y obviamente, sustitución de importaciones genuinas, por eso no estamos invitando a nada, Argentina es un gran productor.